¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¿Cómo estáis todos? Equipo de la semana número 23 para todos ustedes, para comenzar la semanita como Dios manda. Comenzamos con este partido del jueves con Julián Álvarez, pero antes de comenzar con el Team of the Week, quiero haceros una pregunta. ¿Queréis que os traiga para los próximos Team of the Week? Ya sabéis que jugadores con un gol no suelo traer, sobre todo si son habituales, a marcar goles todas las semanas. Véase un gol de Mbappé, probablemente no lo vayamos a ver, un gol de Cristiano, un gol de Messi, etc. Si queréis que os traiga que algún top marca algún gol o alguna carta interesante marca algún gol y puede llegar a salir, entre muchas comillas, que ya sabéis que es EA quien decide, dejádmelo abajo en comentarios. Quiero saber qué es lo que os gusta ver a vosotros en la predicción del Team of the Week para mejorar esta sección para ustedes. Dicho esto, comenzamos, seguimos con el hack trick de Julián Álvarez, que sí o sí se merece otro IF, y este sería su tercer IF, que mucha gente no sabe denominar. El primer IF sería un IF, el segundo IF sería un SIF y el tercer IF TIFF, ¿vale? Para que sepáis cuando nos referimos a la hora de tradear, por ejemplo, IF, SIF y TIFF. Nos vamos al partido del viernes con este Boavista-Benfica-Grimaldo, un golito para el lateral izquierdo español, pese a que ha empatado su equipo, puede llegar a salir. Y ojo, porque os traigo otra duda que se me ha planteado, porque no sé si ha ocurrido en alguna otra ocasión. Tenemos el 1-2 que ha ganado el Friisburgo-Alarvburgo, y tenemos, ojo, a este Schottolorbek, creo que se dice así, el jugador que nos dieron en Objetivos Gratis Plata, que fue una carta de media 74. Pero, si saca un IF, ¿cómo se comportaría esta carta? ¿Sus estadísticas subirían referente al IF, o sus estadísticas subirían referente a su carta de plata? Ya sabéis que su carta de plata es media 74, subiría a media 80, pero como es un Headliner, subiría a media 82, porque es un IF por encima de su último IF. Y como estáis viendo, su carta IF saldrá 79, y su siguiente IF sería 82, que es el Headliner un pasito por encima de su última carta en forma. En este caso, tenemos a la izquierda la carta, si sube por estadísticas referente a su carta IF, y a la derecha, si sube por estadísticas referente a su carta, que tenemos ya Headliner en Objetivos, que creo que sería una fumada auténtica, que como estáis viendo, 90 de ritmo, 91 de defensa, 92 de físico. No sé, ponedme en comentarios qué pensáis vosotros. Y sobre todo, si lo tenéis. Vamos a la Liga Santander, este 1-4 del Villarreal, que le ganó al Granada, y Dan Yuma, otro hack-trick, fijísimo, para que salga el jugador holandés de banda izquierda, un poquito F por el tiro. Y ojo, porque viene el Atlético de Madrid. Tenemos a Joao Félix con gol y asistencia, victoria 0-3 en el campo del Osasuna. Un Joao Félix que ya tenemos su carta adidas, y este jugador, digamos, que ya se quedaría un poquito atrás. Otra vez Karim Benzema, cuando no es un posible Team of the Week, un posible IF, Karim. Pues casi todas las semanas, semana sí, semana no, tenemos a Benzema marcando gol, asistiendo, y en este 3-0 del Madrid a la vez, el francés, gol más dos asistencias, y puede llegar a salir también. Y ojo, pobrecitos nosotros, con este Klaus, que podría llegar a salir, pero como empató su equipo, finalmente creo que no se va a dar, y encima tampoco suma una victoria, y sigue estando a 0 el Lenz con el Helldiner de Fofana y el de Klaus. Así que bueno, Klaus ha marcado un gol, pero como otras semanas, creo que se queda fuera. El primer IF de plata de hoy, y el único, Nantes 3, PSG 1. Merlin marcó un gol, no sé si jugó ahí o jugó en la defensa, tengo mis dudas. Y luego tendríamos a Blas, que también ha marcado un golito. En este debacle, a debacle, del PSG, ¿quién saldrá? Y ojo, porque tenemos una carta que todavía no ha salido su carta de oro oficial, porque este jugador viene del Wolfsburgo, fichaje de enero, de invierno, Brickton 0, Burnley 3, Wehort, gol más asistencia para el holandés. Y tenemos a Alisson, en la victoria 3-1 del Liverpool al Norwich. Ha dado una asistencia, creo que la asistencia fue a Salah, pero bueno, aquí ha marcado un gol cada uno, creo que ha marcado Salah, creo que marcó Mane o qué sé yo, marcó un gol cada uno de los delanteros, por eso no os lo he traído, pero a destacar de este partido, el portero. Y ojo, partidazo, Manchester City, Tottenham 3. Tenemos aquí a Kane, que ha marcado dos golitos, tenemos a Heung-Min Son también con dos asistencia, y Kulusevski, que no sabía que lo había fichado, el Tottenham, ha dado una asistencia y ha marcado un gol. ¿Cuál de los tres creéis que puede llegar a salir? Lógicamente, el único que me sirve sería el coreano. Quagliarella, por parte de la Sampdoria, nos ha dejado los dos goles que ha dado la victoria a su equipo frente al Émpoli. Nos vamos a la Eribi 10, Liga Holandesa, y el Willem ha perdido frente al Ajax con ese golito de Timber del central holandés, que con el doble if se puede quedar fantástico, un link perfecto para Gravenberg, gol más portería a cero. Lewandowski, haciendo lo suyo cada semana, nos deja este 4-1 del Bayern de Múnich, que ha marcado dos golitos el polaco. Su carta a Totti me encanta, ya lo sabéis, pero estas cartas if, o cartas en forma que va sacando, la verdad que están un poquito atrás. Y una de las cartas que no vamos a tener esta semana, porque ya tenemos a un Reus actualmente en el equipo de la semana, y ya sabéis que no puede salir dos semanas seguidas. Por lo tanto, esto es lo que nos vamos a perder en esta semana. Luego también ha marcado gol Malen, ha marcado gol en Recan, ha marcado gol, un gol cada uno, y por eso no os lo he traído. Ya os he dicho que si queréis que os traiga cartas que han marcado a lo mejor un solo golito, dejádmelo aquí abajo en comentarios para traer un mejor vídeo para todos vosotros cada semana, y este Reus con dos goles y dos asistencias se queda fuera. Sin salir de la Bundesliga tenemos el Ertra 1, Red Bull Leipzig 6. En Kunku, dos golitos, cartaza, como bien sabéis, y Dani Olmo, el español, MCO, un gol y dos asistencias. ¡Ay, Dios mío! Para el Valencia 1, Barça 4. Tenemos a Aubameyang metiendo un hat-trick. La madre que lo parió. Ya nos ha enchufado, creo que dos o tres golitos también con el Arsenal. Y con el Barcelona, pues más de lo mismo. Aquí lo tenéis, que todavía no ha sacado su carta de oro, pero podría salir. Para el Betis 2, Mallorca 1. Nos deja un Alex Moreno con un golito, y ya estáis viendo cómo está de potente el Betis. La verdad que me da miedo en la Copa del Rey. Girassi para el Rennes 4, Troyes 1. También el delantero francés nos deja un golito para la victoria de su equipo. Y para otro partido de la Premier League, Let's 2 contra el Manchester United 4. Tenemos a Harry Maguire, el defensa central mítico meme del Manchester, con un gol. Bruno Fernández con un gol más asistencia. Y Sancho con dos asistencias, que esto haría subir a su carta One to Watch. Volvemos a la liga holandesa. Y el Feyenoord 3-1 contra el Kamblur. Sinisterra ha marcado un gol más asistencia, carta que puede recibir ese if destacado, que vamos a ver a continuación. El último partido que ha acabado hoy, de los importantes, el derbi vasco. Tenemos a Athletic Club de Bilbao 4, Real Sociedad 0. Tremenda paliza para la Real. Alex Berenguer dejó dos asistencias, e Iker Muniain gol más asistencia. ¿Cuál creéis que va a salir? Y como os decía, los posibles if destacados de esta semana, tendríamos a Timber, tendríamos a Alex Berenguer, y tendríamos a Sinisterra como cartas interesantes, que pueden llegar a salir esta semana, lógicamente, y todo el mundo queremos que salga Timber, pero aquí tenéis a las posibles cartas. Y echamos para finalizar el vídeo, un vistazo a los Headliner. Tenemos ya las cartas que han subido por aquí abajo, y tenemos cartas que todavía le quedan un montón. No hay ninguna carta con esas tres victorias, y que la semana que viene se quede cerca, o por lo menos ganar ese upgrade. Tenemos a Nkunku nada más, tendríamos también a Ramsdale, el del Arsenal, y tendríamos a Sangare y Brandt, con dos victorias, para poder llegar a subir, y adquirir la tercera el fin de semana, pero todavía estamos lejos de otro próximo upgrade. ¡Chicos y chicas! Pues hasta aquí, el vídeo de la predicción del equipo de la semana. Espero que os haya gustado, y como siempre, espero que lo apoyéis siempre con un comentario y una suscripción, que no os cuesta nada, carajo. Buenos días y buenas tardes y buenas noches para todos, que comencéis la semana lo mejor posible de lunes. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!